Bueno amigos, vamos a ver Aquí ya está el arroz, creo yo Lo estaba rando antes La mano va a quemar la azule Y por aquí Ustedes que van a tortear Está bueno eso ¿No te vas a quemar Mirla? No Ella es mujer Llega la Mirla La cancha ¿Cuál es el secreto? No se dice Es para que se le quite lo quemado Al ahumado Pero ahumado rico ¿Ustedes no han comido así rico? A mí me gustan las cosas ahumadas también Sus asiditos Ya ¿Y cuál es el secreto? Ponerle un trapo de cocina Ahumado Bueno, entonces aquí está ¿Qué? ¿Yo qué? Bueno, entonces ya ahorita estamos echando las tortillas Miren como se ve de buena O sea, estamos pues Porque yo estoy grabando Ustedes están torteando Pero si no quieren que lo diga así, está bien Ya están torteando las muchachonas Ya se agarran aquí de las gareñas No, ahorita voy a poner a grabar la azule Y que miren mis tortillas No, solamente ya están torteando ellas Miren, aquí está la masa Sigo yo repitiendo Ahí ¿Todos lo van a tortear? Ya agarró la tarde ya ¿Cuánto saldrá de ese Ese bodoque de más? Un palazo lleno No tan grande también a lo pequeño pero bien Ajá ¿Y qué estás haciendo? Ah, ya ¿Las últimas piezas de pollo ya has echado? Sí No, esto ya tengo allá Ajá A mí siempre me gusta hacer de más porque se cuela bueno ¿Verdad? Sí No, no, nunca salgo Ajá Aquí tiene ya el pollo fritain ¿Cómo se ve de bueno? ¿Cómo huele de rico? Está rico, dijo el pato ¿Jico? Susa ahora me está siguiendo a mí el rumbo ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se llama esa? Y ahí tiene la jamaica, miren Criolla Criolla Natural ¿Por eso? Bueno y pa, sí vamos Usted dice que sí ¿Es que sí es criolla? Ajá, natural No, se burla Ya no le hago caso Ah Voy a mostrar las tortillas Miren qué rica Igual, tortean las tres idénticas Las tortillitas Con queso Esta franca salió bien oscura Es que... ¿Cómo le echó poquita agua? No, pero vaya a ver Pero como va a ser bastante Es pura jamaica Es que hay una jamaica que... ¿Y quién está diciendo que es artificial, pues? No, hay una jamaica que no pinta bien Ah, ya Esa... Esa... Azul y ustedes me sacan las canas verdes Como pelea conmigo Ya le caigo mal Está bueno Está mentira Ella sí bromea a ustedes La Azul y así es Ajá Cállate Yo sudando estoy ¡Qué calor! Es que no me puedo equivocar en algo porque la Azul y de todo me hace burla De todo Ella me corrige ¡Jajaja! Está genial Le voy a hablar ¡Uy! Vaya no me hable, pues ¡A rato! ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay no! Sí Cállese, usted más Bueno, entonces... Voy a jugar y usted echa una tortilla mejor ¡Vaya! ¡Miren pues! Si me sale la tortilla, me hable Y si no me sale, me hable ¡Jajaja! 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 Bien, Carlita Miren qué chulada de tortillas es ¡Qué buenas se ven! ¡Vaya! Ya te va a poner a prueba Me va a poner a prueba ¡Ay no! El Checha la puso a prueba con el arroz y no la pasó Estaba burlándose, está ahorita Es que Checha vino y me dijo Y puede cocinar ¿Cómo fue que dijo? Y puede cocinar la Gaby, va Y... O sea... No le contesté, creo yo Pero creo que sí Bien, le dije yo ¿Y qué si dicen que se me quemó? No sé qué No, esa mentira Me salió buenísimo el arroz ¡Ah! ¿Lo muestro? ¡Ay! Si yo soy una experta en cocinar Miren mi arroz Miren ¿Cómo me salió el arroz? Puro Utspinpin Utspinpin Calidad, te salió Gaby ¡Ay no ustedes! Está caliente Está calientísimo Bueno, entonces Así es como están las muchachas aquí torteando Ya lo corregí porque Dicen que yo no estoy torteando ¡Ay miren! Es algo que no está haciendo Sí, por allá Y ya lo corregí y no tenga pena Buenísima, se mira ¿Ah? Ya estoy bien brava Enojada Sí, ella es bien brava Este... ¿Qué le iba a decir? ¡Nada! ¡Iba a decir algo! ¡Ja, ja, ja! Yo solo estoy segura que iba a decir algo pero se me olvidó Que ella no va a echar la tortilla Bien, ahorita la voy a echar ¡Lávese las manos! ¡Ay! Ahorita me va... Ahorita la voy a decir yo ¡Hágase para allá! ¡Ja, ja, ja! Ahorita va a decir a Gaby ¡Quítense! 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 Pero no sé No suele A veces... A veces... Es que no sé por qué Pero yo digo que ya es maña Porque cuando quiero O sea, no es cuando quiero Sino de vez en cuando me salen las tortillas No me salen todas las veces que yo me pongo a tortilla Ajá Ajá No es porque no puede No puedo, va Tengo que aprender Siguiente Porque uno cuando no quiere Aunque no quiera le va a salir bien la tortilla Verdad Ay, mentirosa que es Bien La Zuli sí puede tortilla ¿Usted cómo se llama, señor? Magalí Doña Magalí ¿Usted es mamá de Eddy? Sí ¡Ah! ¡Ah! Le digo yo Y después Ella está preguntando Ah, yo pregunto a ustedes porque Ya de... No sabía Sí, exacto, yo Por ejemplo, no sabía Solo se me dio un parecer a Eddy No, pero o sea, como le dijeran Como que yo la he visto con él Y yo así como que, no Ay, no Usted Ya se le diga que se parece a ella No le dijo Un parecer Están bien malos conmigo Ya le dijo todo Ya Que ella no siga preguntando Ah, ella me dijo Este, le voy a responder y se calla Ay, no Ya no pregunté más Ya no pregunté más Ya no pregunté más, me dijo ¿No se pasa por preguntar? Sí Es que vieron ustedes que a veces pasan cosas por ser salido Pero... Es que yo prefiero por una parte ser salida Porque ya luego, por ejemplo, quiero platicar, va Porque aquí estamos tres en la cocina Cuidado se quema, ya ven Por pelear Y pues, entonces Estar platicando, va, pero Se siente raro no mencionar el nombre Ajá Va a tortillar Sí Laves la mano, pues No me salvé No quiero un pistón Ay, ahorita va a ser una tortilla y se va a inflar, va a ver Que se infle bien No va a soler Y que no se queme Y que no se queme Que no salga reseca Nada Esponjuda Que salga esponjuda Esponjada Esponjada Vamos a ver Ya ven las manos ¿Qué tal? Es que puedo tortillar Bueno, yo me considero que sí puedo tortillar Ahorita Es que Es mejor en ustedes Vamos a ver La tortilla que va a hacer usted, Gaby, que la come Vayan Ahí le ponen seña La seña va a hacer que va a hacer toda rajada Ay, no, entonces no sabe Bien La tortilla que va a hacer la Gaby, va a hacer la Checha Más que Más que todo, ellas, o sea, me están restando porque la quieren suavecita Bien redondita Bien redondita Delgadita Y que ese infle Cuadrato Va a salir como zapato O como con un corazoncito, cualquier Ay, miren Y Dios dijo que no podía, miren Miren, está toda rajada de las orejas La Azul y me mata a ustedes Pero, vamos a ver esa infla Más delgadita que va a hacer Si puede Si puede Ya le gustó y te voy a hacer otra Voy a hacer otra No lo hace Yo le voy a tener enlace a muñeco Va Muñeco ese modo que va Muñeco, eh Ah, el muñeco no había ido Dejanla sola Ay, no, si me dejan sola termino mañana a esta hora Pasa toda la noche tu opción Ajá Miren, ya ves, ya ves que como sabe que yo le vengo a enseñar Venga, venga Tranquila pues Lo que pasa es que se iba a quemar una Ahorita va a decir que ya infló su tortilla es aquella que está allá No, no, esta es mi tortilla, a veces con esa es porque no las ponen Está vestida No, pero, me sale, miren Solo se me rajó un poquito Están quemando No sale Gaby, miren, no le dio a caja Ay, no, miren a Gaby dejan que van las tortillas Yo no las quemé Es que es la que solo es la que no le da vuelta Ajá Ahorita, me imagino, va a salir reseca su tortilla Mira ese flor A ver, ahorita ha hecho una Mira ese flor Esa tiene que dar vuelta y le tiene que volver a dar vuelta cuando toque Ahí está su tortilla Esta es la mía Y la otra Aquí está, miren No hay capuches Es esta Se me quedó un poquito Miren, miren Salió 10 No infló Miren, compárala Compárala con las mojadas Oigan, oigan Miren Miren la otra Miren la otra Miren Ay, miren, pues no puede dar vuelta Miren, pero ya Ya le dije Pero miren, pues Esto ya es algo Miren, tía Tomás No se me quemó mucho Exacto, Dios Ya, ya, ya me rendí Venga, pues Solo voy a ver mi tortilla Para que no lo vuelvan a quemar Para que no se vuelvan a quemar Para que no se vuelvan a quemar Ahorita en mi casa parece que yo no puedo tortillar Pero van a ver que se me va a inflar Tengo fe Tengo fe Tengo fe, le digo yo Pero no lo pierdo de vista también Bien Bien, dice Bien, digo, esa es mía La que está La que está ahí abajo Nadie le va a dar vueltas así la virta Ajá Miren, vean Se quiere inflar Ahorita no infla Ustedes, pero porque solo se infló y se bajó otra vez Porque pesa Pues sí A ver, ella tiene que inflar Miren, se infló Nada Bien Miren, vean Vean Esto no es inflado Un poquito también Ay, pero miren eso Pero bueno, así es como yo tortillé Pura las manos No pasó la prueba, Gabi No, no la pasé, la verdad La otra cosa la va a pasar Ay, no Vamos a seguir Voy a despedir su video Ah, bueno Tenga Bueno amigos, entonces aquí vamos a dejar este video Ahí no olviden dejar su lindo comentario Ahí comenten Miren pues, ustedes, los suscriptores me tienen que defender Si tortillé bonito Esa mentira Bendiciones Miren 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 Miren